En el marco de las actividades del Día contra la Violencia hacia la Mujer, el INEGI dio a conocer una serie de estadísticas que revelan la crudeza de esta problemática en México, pues más de la mitad de las mujeres ha sido víctima de violencia en algún punto de su vida. Además, el secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que la incidencia de feminicidios ha incrementado en el estado de Sonora. De los 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años en el país, el 66.1%, es decir, más de 30 millones, ha enfrentado violencia de cualquier tipo y por parte de cualquier agresor al menos una vez en su vida. El 43.9% dijo haber enfrentado agresiones por parte de su esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación, y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes de cumplir los 18 años de edad. Esto con una incidencia del 48%. El índice es menor que aquellas quienes lo hicieron a los 25 años o más, es decir, el 37.7%. Durante el 2018, a nivel nacional se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres. Este es el número más alto registrado en los últimos 29 años, lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. En el caso del Estado de Sonora, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da a conocer que los feminicidios se han incrementado. De enero a octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado ha investigado al menos 30 feminicidios, 30.5% más que en el 2018, y se han presentado principalmente en Nogales, Cajeme, Hermosillo, San Luis Río Colorado y Guaymas. Clara Aragón, Meganoticias.